Muy buenas cazalobros, cazotrofeos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver Bunny Reversi, que no tiene mayor dificultad, pero tiene algún que otro trofeo relativamente raro. Así que yo os voy a enseñar principalmente los más raros. Primero le damos a empezar y le damos, por ejemplo, nivel de dificultad 1 y lo primero que tenemos que hacer es pirarnos y patear a un pollo 15 veces, ¿vale? Reventamos al pollo 15 veces, ¿vale? A ver si salta... ¡Eh, loco! No te vayas... Tiene que ser en un mismo partido, ¿vale? No puede ser... Ahí está, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es nos metemos en el agua... Y vamos a tener que nadar un poquito bastante y a la vez buscar un teleport, ¿vale? Tenemos que buscar un teleport... que estaría por aquí, ¿vale? Vamos a cogerlo ya y ahora seguimos nadando, porque es muy importante coger este de aquí, ¿vale? Swimming ya nos ha salido y nos tiramos aquí, ¿vale? Y nos tiene que salir de I'm Falling, ¿vale? Perfecto. Hasta aquí, genial. Y ahora tenemos que hacer todos los emotes posibles, ¿vale? Que eso es pulsando abajo, pulsando a la derecha... pulsando a la izquierda y pulsando arriba, ¿vale? Y ya tendríamos ahí otro troferito bastante raro. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, tenemos que ganar una partida quitando, deshabilitando, deshabilitando la opción de Hing, ¿vale? De, digamos, de sugerir. Y ya luego nos quedaría básicamente algún que otro trofeo sin preocupación, ganar una partida, perder una partida, ganar una partida, ganar una partida contra el nivel de dificultad 3. Tenemos que cambiar, bueno, tenemos que completar el modo Split Mode, ¿vale? Y tenemos que reventar, ¿vale? Voy a poner aquí... Y tenemos que reventarle una patadita, bueno, que el boss nos pegue una patada a nosotros. ¡Dame, loco! No me da, ¿no? Ahora sí, ¿vale? Y ya sería cuestión de terminar. Es un juego bastante raro. Yo nunca he terminado de cogerle rollo a este tipo de jueguecitos. ¿Vale? Pero en un primer color no debe de haber mayor dificultad, ¿vale? Así que nada, básicamente es esto, ¿vale? Luego lo único que tenemos que cambiar es también el color del fondo, aquí arriba, ¿vale? Cambiamos a las piezas que nos apetezcan. Vale, requiere un match, ¿vale? En el momento que terminemos un match, nos saldrá la opción, ¿vale? Así que vamos, por ejemplo, a terminar uno rápido. Vamos a acabar uno rapidito y os termino de explicar. Ya os digo, es complicado, es un modo raro, es un tipo de juego que nunca he sabido muy bien cómo funcionaba. Por ahora, en modo fácil, vamos ganando como es lógico. Y yo creo que en este modo, en este primer modo, no vamos a tener ningún tipo de dificultad. Ya que vamos 18-9, que nos lo pone arriba, como veis. No entiendo por qué muchas veces hace una diagonal completa, ¿veis? Y yo solo hago dos, es decir, es un modo de juego bastante raro y no he entendido nunca cómo funciona realmente. En este partido me va a reventar, creo, salvo un milagro. Creo que funciona un poco en cuanto a... Me pega la patada, tiene nota. Hola, levántate, loco. En las diagonales con respecto a los colores que ya tengamos hecho. ¿Vale? Entonces... ¿Veis? Si tenemos cuadrados hechos, no reconoce. Esto no va a haber manera de levantarlo por esta diagonal tan larga que hemos hecho. Pero bueno, como también tenemos que perder, es lo de menos. Simplemente quería hacer un partido para... Para enseñaros... Quería hacer un partido para enseñaros, básicamente, cómo cambiar el otro modo. Esta esquina me ha dejado frito. ¿Vale? Esta resta también nos ayuda bastante. Esta diagonal ahora nos puede ayudar ahí. Esto ya está totalmente... Tiene pinta de que está totalmente perdido. ¿Vale? Pero bueno, todavía podemos intentar ganar algo. Vale, esa nos revienta ahí. 27-34 y ya estamos perdidos. Pero bueno, ya os digo. También hay que perder un trofeo, así que no hay mayor historia. ¿Vale? Perdemos. Champions League, los un más. ¿Vale? Le damos de nuevo a Play Again. Y le damos... Ahora ya sí podemos... Seleccionar. Y nos saltaría el New View. Así que, básicamente, lo que quedaría es ganar una partida de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. Y una de ellas sin el GIM. ¿Vale? Sin la sugerencia. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros. Que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.